Es a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país, que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase que es la fase 1. La fase 1 o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales, donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. Un poquito de aire, no sé lo que se habrá escuchado, pero en fin, espero que haya sido de vuestro agrado el reporte actualizado de cuarentena, como cuarentena, llevamos siete semanas aquí ya de risas, pero bueno, ya empiezan a desescalar y tal, ya te lo contaré en la segunda ola, ¿sabes? Porque, vamos, no sé, Dios quiera que me equivoque, pero de aquí no nos escapamos sin una segunda ola, ¿sabes? De infecto. Vaya te da. Chufarán el 5G a tope, vum, 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 vum. Vete tú a saber, ¿sabes? Y aparte de que ha empezado a fumigar otra vez, nivel genocidio, ¿sabes? Que no se ve ni una puta nube normal, todos son brumas extrañas y neblinosas, ¿sabes? O sea que... Maracha. Ahora, vamos, meña de tope. Ahora, duerme en pie y ahora a correr. Van a entrar unos yuyus y de repente a la gente galutina. Pues eso, gente. Básicamente, tenió siete semanas a la peña encerrada como perros. Bueno, no, a los perros los dejaban salir. Y... 9 millones de parados y subiendo. Seguramente sean 10 ya. Peña que no va a cobrar nada de lo que le corresponde, porque no han dado abasto los tipos de estos que velan por nuestro bienestar. Y pues eso, ahora ya la gente puede salir a la calle hoy 2 de mayo a hacer deporte. En zonas de menos de 5.000 habitantes no hay horario, pero en zonas de más de 5.000 habitantes hay horarios para según qué rango de edad y todo el rollo. O sea que aquí nos libramos. Otro punto más para los que tienen que irse de las ciudades al campo. Vayan apuntando en la libreta y verás cómo gana por goleada el campo contra la ciudad. Os lo garantizo. Y eso, a mí lo que me da miedo es eso. Ya con vistas a la segunda ola, cómo se está poniendo el tema. Ya después de mes y medio han vuelto a fumigar a lo bestia, que no hay ni una puta nube, como veréis. Eso es la nube. La nube, digo, la luna. Y eso son restos de humedad mezclada con X. Pero bueno, como ahora en el BOE ya pone que nos pueden fumigar, ahora ya está todo empagado. Y eso. Da la densidad de producto fumigado en la atmósfera. Lo suficiente para que no se hagan cúmulos naturales a medida que asciende la humedad naturalmente. Y tenemos estas brumas. Que vamos. Bruma química. Para que te la goces corriendo después de siete semanas sentado. Y desquiciado perdido. Si solo ves la tele. Pues después de siete semanas ahora fumigas padre otra vez. Y todos a correr, ¿sabes? Quieras o no. A correr. Venga una horita a correr. O más. Lo que le pida el cuerpo. A correr todos. Y ya te digo. Y antes de que clausuraran todo. Aquí hicieron una macro carrera que te cagas. Y estaban los cielos que daban gusto, ¿sabes? Y luego de repente mes y medio sin fumigazos. Y lloviendo de puta madre. Vamos. Una pasada de primavera. Nunca había tenido las fosas nasales tan despejas. Durante la cuarentena todo despejada. Las fosas nasales. Han vuelto a fumigar. ¡Pum! Tochantaponá. Entaponá. Magia o fumigaciones clandestinas. Bueno, clandestinas por decir algo. Pues eso es lo que pienso básicamente. Iros al campo. Y no veas si se nota eso de que nos fumiguen. Para que no se te entaponen las narizas. Pero bueno. Es lo que hay. A ver si se enteran todos de una puta vez donde coño viven. Por lo menos. No sé. Si me he dejado algo ya lo habré puesto. Pero antes del vídeo. La introducción. Bueno gente. Que sea leve. La gran reclusión del NOM. Y poco más. Finalizando el reporte. Sábado 2 de mayo. De 2020. Para los futuros habitantes del planeta Tierra. Sepan lo que pasó. Y bueno. No sé. Ya nos iremos viendo más reportes. Futuros. Ahora ya con la desescalada. Tenemos otra vez. Los escenarios naturales para filmación. De momento solo dentro del municipio. Pero bueno. Va a ir calentando motores. A ver. Bastará. No sé. No te digo. Están aquí muchos esperando. Que baje Pablo Iglesias en su nave. A repartir la renta mínima. Hostia puta. Menudo panorama. El mundo dividido entre los reclusionistas globalistas. Del nuevo orden. Que joder. A los políticos de España se le llenan la boca últimamente del nuevo orden. Es nuevo orden. No. Es lavado con perlán. ¿Sabes? Pues ya van en ese plan primo. Y la gente dando palmas. O sea que. Hay dos bandos. Vosotros queréis. Pero vamos. Mejor que estén encerrados. Por ahí. Mejor que estén encerrados. Ahí en tu cubierto. Vas a ver dónde. Y ahora de cara al verano. Que ahora va a hacer una calor mortifra. Va a ser eso brutal. Así que iros al campo. Los que foráis cuando sea posible. Que lo vais a agradecer. Yo poco más os puedo decir ahora mismo. Que sea leve y ya te digo. Vamos a ver si no dura mucho la gran reclusión más. Porque si no. Cuando salga la peña de casa no va a haber nada abierto. Va a ser eso. La película soy leyenda. Pero es que no van a estar ni los perros. ¿Sabes? Que dicen algunos. O sea que a ver si nos vamos coscando. ¿De dónde coño estamos viviendo? Y en fin. Poner un poquito al día. De comenzar al patio. Llegárselo a los demás. Y así. Acabaremos antes. Porque antes que estar en tu cubículo. Y respirando los mismos virus todo el día. Mejor que te vayas por ahí a pasear. ¿Sabes? Y adelantarás. Que hay que quemar. Todo lo que. Lo que se ha estado cebando la peña. ¿Sabes? Un mes y medio. Más. Casi dos meses comiendo ahí. Sin moverse casa. O mucho. Lo van a agradecer. Espero que no se lucen. Ni se descoyunten el primer día. Queriendo correr. Yo he preferido optar por los paseitos de montaña. Porque correr. Para cuando haga falta ya correremos. De momento vamos a ir paseando tranquilamente. Montaña para arriba. Montaña para abajo. Y nada. Ya así de. Enseñando paseitos a medida. Empecemos a desescalar. Por lo menos para alegrarse la vista. ¿Sabes? Que no podamos ir muy lejos. Y bueno. Como consejo final. Ahora que se puede. Ya que en el BOE. Este último BOE. Creo que fue el sábado. Que metieron ahí. Que ya podéis empadronar en cualquier sitio. ¿Sabes? En una cueva. En un solar sin tejado. En cualquier lado. O sea que ir buscando vuestra cueva. Y salir de las ciudades. Para cuando se ponga la cosa fea. ¿Sabes? Aunque eso de empadronarse en cuevas. O en cualquier sitio. Está preparado por otra. O temita. ¿Sabes? En fin. Temas caler. Pues eso. Para combatir la miseria que viene. ¿Sabes? Porque flipas. En cuanto desconfinen del todo. Esto va a parecer un erial. Pero tenemos ases en la manga en España. Como los planes de reconstrucción. Del gran monarca. Bueno gente. Ahora sí que sí. Me despido. Bueno. Un saludo. Los viajes. Sonido. Seguimos. Los viajes. Los viajes. por ejemplos gobiernos gobiernos mundiales. Y cuando COVID-19 no te preocupa a la gente, todo elitos tienen que hacer es liberar otro virus con variedades de efectos, incluso más escurros que COVID. Para evitar la lockdown y evitar la pandemia, tenemos que evitar los globalistas. Tenemos que ir al rato de la amenaza. Si no hacemos nada, perdemos todo. ¿Cuál es del tiempo? Suz Stephens. Esukbe la unión. ¿Cuál es una de los problemas? ¿Cuál es la espera de la crisis? No?